Un día Edward estaba en el cobertizo donde vivía con las otras locomotoras. Todas eran más grandes que Edward y se jactaban de eso. El maquinista no te elegirá otra vez, dijo Gordon. Él prefiere locomotoras fuertes como nosotros. Pero el maquinista y el fogonero sintieron pena por Edward. ¿Te gustaría salir hoy? Ah, sí, por favor, respondió Edward. Entonces prendieron su fuego, hicieron mucho vapor y Edward partió resoplando. Las otras locomotoras estaban muy enojadas porque debieron quedarse.